Mientras tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, señaló que las Fuerzas Armadas deben de tener un marco jurídico apegado a los derechos humanos. Destacó el apoyo sustancial que han brindado al país, pero dijo que lo ideal es que ni el Ejército ni la Marina estén en las calles. Lo ideal es que ni el Ejército ni la Marina estén en las calles. México está en un periodo de tránsito que no va a ser corto para poder formar policías sólidas. Hasta en tanto no tenga policías sólidas, sería muy difícil que se pudiera retirar al Ejército totalmente. Hay zonas de nuestro país que de no tener la presencia del Ejército se verían muy comprometidas.